familia fugate cuando se trata de la familia fugat pensamos en el color azul no todos los días puedes ver a una persona cuyo color de piel es azul es desalentador pero muchos de los miembros de la familia fugat permanecieron ocultos debido a la singularidad de su situación la posibilidad de que el color azul como tono de piel se convierta en un rasgo hereditario se siente como un programa de dibujos animados ninguno de los miembros del personal que hacía guardia en el hospital universitario de kentucky washington dc esperaban encontrarse algo así en mitad de su turno un hombre llamado luke cohen entraba desesperado pidiendo ayuda para su esposa a punto de dar a luz sin embargo no fue eso lo que dejó sin habla al personal médico sino el aspecto del hombre ya que tenía la piel de un brillante y nada saludable tono azulado los especialistas atendieron a su mujer pero también se acercaron al hombre con la intención de realizarle los exámenes correspondientes para averiguar qué era lo que le pasaba sin embargo gozaba de un perfecto estado de salud su cuerpo era fuerte y no parecía tener ninguna enfermedad pero los análisis de sangre arrojaron que padecía de una enfermedad hereditaria llamada meta hemoglobinemia muy poco frecuente este trastorno hace que la hemoglobina que tiene como una de sus principales funciones transportar oxígeno al resto de células en nuestro cuerpo pero siendo incapaz de liberarlo de manera efectiva en los tejidos corporales provoca el tono azul en la piel así se genera esa extraña coloración similar a la de los estados de hipotermia o cuando una persona pasa varios minutos sin poder respirar su enfermedad había sido transmitida por los antepasados de com residentes desde 1820 en travel sempre hay una ciudad bastante despoblada de kentucky en los montes apelaches la familia vivió sin tener mucho contacto con otros grupos étnicos desde principios del siglo 19 y sumado a la endogamia practicada provocó una alteración en la sangre y así la aparición del color azul en los descendientes todo comenzó con el patriarca del clan martin fugat que se casó con elisabeth smith y ambos portaban el gen recesivo tuvieron siete hijos de los cuales cuatro nacieron con la piel azul pero todos tuvieron una vida larga y saludable pero decidieron aislarse más todavía y no tener contacto alguno con otras personas por las miradas indiscretas de los vecinos en la década de 1910 kentucky no tenía fácil acceso al transporte debido a esto las personas a menudo se casaban con sus familiares o sea la endogamian esto significa que se casan y tienen hijos con sus parientes consanguíneos para los apelaches la endogamia es un estereotipo y el incesto no era gran problema en aquellos tiempos es más era común en el pasado para la familia fugat su endogamia no fue la fuente de que se volvieran azules pero ayudó a preservar la condición de la piel en el genoma de la familia los estudios determinaron que la causa del extraño color de piel estaba en una alteración genética es que tanto martín como elisabeth portaban el gen recesivo de la enfermedad y al juntarse despertaron la meta hemoglobinemia en sus herederos con el correr de las generaciones y al tener cada vez más hijos entre ellos era totalmente normal que cada niño que nacía tuviera la piel azul la condición genética del matrimonio fugat fue el punto de partida para este fenómeno pero practicar la endogamia durante más de un siglo también hizo lo suyo en este peculiar paso a finales de los años 50 se comprobó que más de un centenar de personas de la familia todavía tenían la piel de ese color pese a esto la mayoría vivió una vida saludable y sin complicaciones una vez que la endogamia se terminó y la familia comenzó a abrirse la alteración genética desapareció la última persona nacida con la piel azul es decir con el gen fue bejamín stasi era casi color púrpura cuando nació pero se sometió a un tratamiento médico innovador que consistía en administrar azul de metileno y que consiguió devolverle a su piel un color normal lo que hizo que la gente de color azul de las montañas de kentaki sea sólo un recuerdo suscríbete por favor para apoyar el canal comenta nos que te pareció gracias por ver el vídeo